Con nosotros Miriam Bregman, vamos a hablar con ella, hace mucho tiempo que no habla, vamos a hablar de todo, pero hoy también tuvo un momento tenso en este ida y vuelta que hubo cuando estaba hablando, alguien le gritó lo siguiente. Adelanto nuestra postura de nuestro bloque en la votación de todas las autoridades, nos vamos a abstener aclarando que no se trata de una impugnación personal, sino de una postura política. Está por asumir un gobierno que no para de anunciar medidas contra el pueblo trabajador, las mujeres. Silben lo que quieran, no me voy a callar. Silben lo que quieran, no me voy a callar. Así empezamos, sépalo desde ahora. Anda a laburar. Miriam, buenas noches. Anda a laburar y sin miedo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Vos prevés o preanunciás que esto puede ser parte de una situación política confrontativa que se puede empezar a vislumbrar en la Argentina a partir del lunes? Mirá, evidentemente se manejan así, al menos sus seguidores. Ahora verán, ellos tendrán que demostrar cómo conducen las sesiones y qué hacen cuando ingresamos con Nicolás del Caño a la mañana, juraba nuestro compañero Cristian Castillo. También lo abuchearon, ¿no? Sí, cuando dijo la palabra socialismo lo abuchearon. Cuando dijo 30.000 empezaron a gritar con más fuerza. Vamos a tener un bloque de cinco diputados. Estábamos ingresando con Nicolás para la sesión. Empezaron a gritarme zurda, zurda. Llegó la zurda, Bregman en la puerta, los seguidores de mi ley. Y después cuando comencé a hablar, me gritaron, pero fíjense cuando digo que piensan atacar al pueblo trabajador. Hay palabras como que los encienden. Mujeres, diversidad, y ahí se prenden y sale toda su expresividad. Creo que ahora, bueno, tendrán que demostrar cómo van a conducir el Congreso. Se dice que Javier Milei no daría el discurso el domingo en el Congreso. También ahí veremos, porque ninguno de los que estamos sentados ahí, yo estoy sentada ahí porque me eligieron para estar sentada ahí, ¿no? Entonces se demostrará qué importancia le quiere dar él al discurso que tiene que dar en el Congreso o que solamente quiere hablar con sus seguidores. Yo creo que lo que les molestaba de contenido es que nosotros no nos subordinamos a eso que hicieron, que fue elegir a Martín Menem de Presidente de la Cámara. No tienen los números, y yo lo dije, no es un problema personal con él, pero políticamente yo hago un análisis. Están poniendo a la persona que va a tratar de buscar las mayorías necesarias para dictar leyes que van a ser malas. Malas para los que trabajan, malas para las mujeres, malas para los que defendemos la educación sexual integral. Entonces yo no tengo por qué votar esas autoridades ni darle ningún tipo de apoyo, pero se ve que están acostumbrados a un cierto grado de prepotencia. Ahora vamos a avanzar en eso, avanzamos en lo que se está vislumbrando, un paquete. Te quiero preguntar por, porque bueno, sos muy observadora permanente de la realidad, ¿se siente la izquierda responsable de la llegada de Milley? Porque los han cuestionado mucho, mucho, por la abstención de ustedes en el balotaje. No, yo no creo, porque si hay algo que yo nunca hice en la vida es abstenerme. Es exactamente al revés. Si hay alguien que discutió y combatió a Javier Milley desde que apareció y que nunca, y a vos te consta, Gato, porque lo venimos discutiendo hace mucho tiempo, soy yo. De ninguna manera. Pero no te escapa que hubo cuestionamiento hacia la postura que usted había. No, pero hay cuestionamiento de aquellos que les gusta contarles las costillas a la izquierda y los veo muy calladitos ahora con un Scioli embajador. ¿Cómo me iban a decir a mí viene el fascismo y ahora Scioli es embajador? Yo jamás sería funcionario de un gobierno con gente con estas ideas. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo creo que no, Gato. Me parece que les preocupa demasiado la izquierda. Al revés, lo tomo como diciendo por qué tanto contarles las costillas a la izquierda, por qué tanto fijarse qué hace o deja de ser la izquierda, y no se fijan qué haya en ello. Nosotros no le armamos las listas a Milley, no lo ayudamos a Milley, nunca especulamos que si le damos un poquito a Milley entonces le saca juntos. Pero el cambio porque sentimos un profundo rechazo por sus ideas. Por sus ideas. Porque siempre tuve claro que la motosierra no iba a ser para la casta. Mirá, te digo algo, Gato, que lo vi hoy, era una foto asombrosa. No sé si alguno de ustedes estuvo en el Congreso hoy, pero era algo que se veía... Yo le preguntaba a cada uno que pasaba por mi banca, les decía, ¿la casta tiene miedo? La casta tiene miedo porque había en la foto de toda la familia Menem. Apellidos que venían de las provincias con años, de la mano de la libertad avanza. Karina Milley sentada al lado de un Menem. Mirá, si a vos me pedís a mí que defina casta, castas que vienen de las provincias, que se repiten en el Estado. Esa es una de las grandes contradicciones que tiene Milley, que llegó queriendo combatir la casta, pero la casta está en el poder ahora, en todos los ámbitos. La casta está en el poder ahora, yo creo... Milley creo que tiene dos componentes de voto, un sector más tradicional, de derecha conservador, que aprueba parte, por lo menos parte de sus ideas, y otro sector que lo votó producto del enorme descrédito que tiene este gobierno. Y no te digo solamente este gobierno, los dos últimos gobiernos. Llegaron prometiendo rosas para todo el mundo y terminaron hundiendo los salarios. Las jubilaciones, el informe de la UCA de hace unos días es lapidario, lapidario, una de cada cinco argentinos tiene problemas para alimentarse, para alimentarse, o sea, es de una gravedad impresionante la situación que estamos viviendo. Y votaron contra alguien que decía, voy a ajustar a esos, ¿viste? Esos que te hicieron tan mal, yo los voy a ajustar. Lo que pasa es que ahora cuando el día se asuma y se empiecen a ver las medidas, creo que ahí va a quedar la realidad. Yo se lo dije en el debate, vos sos un gatito mimoso del poder económico, algunos creyeron que era gracioso. Era una manera de graficar algo que para mí es lo que va a ser Milley en el poder. Y en esta Cámara de Diputados, que está tan fragmentada, porque hay más de diez bloques, ¿no? Muchísimo, sí, muchísimo. Va a haber mucho debate, mucha discusión. ¿Vos cómo imaginás que va a ser una Cámara de Diputados de oposición o que muchos van a estar buscando...? Qué pregunta. Sí, porque algunos también suponen que se habla en bloque para que negocien ventanillas de algunas cositas mejor. Yo también lo dije en el debate presidencial, que las grandes coaliciones estaban fragmentadas, estaban estalladas y es lo que se está viendo, ¿no? Algunos creo que van a aguantar un poquito más hasta que se negocien las comisiones y demás, pero se ve, se ve, estuvo la reunión de presidentes de bloque, se palpa en el aire. Se palpa que pueda haber más divisiones. Sí, sí, gato, y además que no se quieren conformar como interbloque, ¿viste? Ya cuando no llegás ni a hacer un interbloque, bueno, hay algo que está pasando. Yo lo digo porque fui diputada cuando asumió a Mauricio Macri y veía como Mauricio Macri no tenía las mayorías necesarias, de un día para otro las empezó a conseguir, con Emilio Monzón la presidencia de la Cámara, y empezó a conseguir y cada día más y cada día más y terminó votando leyes terribles como la de arrepentido. Te digo, a mí que soy abogada es una de las que me impacta, pero te podría hablar de las reformas jubilatorias, cosas terribles que dejó Mauricio Macri y que ahora también vuelve y vuelve impune. Entonces yo señalo muy fuerte, gato, que sin traidores no hay ley ómnibus, sin traidores no hay privatizaciones, porque mi ley no tiene los números. Por eso te pregunto. No tiene los números, tiene muy poca... No tenía números ni para asumir la presidencia. Entonces, el que votó a Larreta, el que votó a Schiaretti, el que votó a Sergio Massa y a los diputados que venían colgados de abajo de todos ellos, incluso el que votó a Patricia Bullrich, ¿votó privatizar aerolíneas? ¿Estaba en la campaña de esos candidatos? ¿Votó echar decenas de estatales? ¿Votó tarifazos terribles? Yo creo que después ahí cada uno va a tener que decir yo llegué con estas propuestas. No quiere decir que yo coincida con las propuestas que llegaron, pero te digo, privatizar aerolíneas no se lo escucha a ninguno. ¿Por qué ahora deberías votárselo a mi ley si quienes te eligieron a vos para que ocupes esa banca no te votaron para eso? Y otorgar, porque ahí también se está... lo que está comentándose, que podía incluirse el tener poderes especiales en el gobierno, que el Congreso le derogue facultades especiales. También ahí hay mucho desconocimiento, Gato, porque se compara con el menemismo, que había mucho de menemismo hoy, pero en el medio del gobierno de Menem y en la actual estuvo la reforma constitucional del 94. O sea, hay cosas que en aquel momento fueron posibles, hoy legalmente serían muy discutibles, pero desde el punto de vista político, sin traidores, no que me traicionen a mí, que obviamente pienso muy distinto, que traicionen a su propio electorado, a aquellos que lo llevaron y lo sentaron ahí. Es muy difícil que esas leyes salgan. Porque eso está al juego de la mayoría. Para algo hay un oficialismo y hay una oposición. Para algo vos tenés un rol de oposición y tenés que cumplirlo. Miriam, la ciudadanía ya está pasando un momento muy difícil. La pregunta es, ¿hasta dónde aguanta lo que vos decías en la Cámara de Diputados, que no hay un proyecto ni siquiera para los trabajadores, para la ciudadanía? ¿Hasta dónde puede llegar el ajuste de Javier Milei? ¿Y cuál es el clima social que vos podés llegar a ver? Mirá, yo creo que va a haber un chocarse contra la pared muy rápido. Porque él llegó, más allá de todo lo que dice y que algunos, los que nos dedicamos a esto, le prestamos mucha atención. Ustedes son periodistas políticos, escuchás los discursos, los desgranas. Lo que le llegó a las mayorías es que él iba a ir por una motosierra contra la casta. Vos lo votaste por eso. Llegás a tu casa, por abajo de la puerta, te pasaron la factura de la luz, aumentó muchísimo. Abrís la canilla y tenés que estar diciendo, cuidado, cuidado, no gasten agua, porque aumentó muchísimo. Los precios ya que están corriendo. Los precios de los alimentos liberados, porque él... Y ahí se va a empezar a notar algo. ¿Cuál es la libertad que defendía Milei? Que era la libertad de que te aumenten los precios, la libertad de que la empresa haga lo que quiera, la libertad de comer o no comer, como dijo alguna vez, vos podés elegir. Bueno, me parece que ahí va a haber un choque muy importante. Yo sí me guío por lo que es la historia de nuestro país. Nuestro país no tiene un pueblo trabajador, tiene sectores sociales como las mujeres, que rápidamente nos organizamos, salimos a la calle. Yo creo que eso va a estar presente en el próximo periodo. A mí lo único que me preocupa, y te lo digo sinceramente, es que peleemos por separado. Que hoy atacan a los estatales, entonces se tienen que defender los estatales. Hoy atacan aerolíneas, es un problema de los aeronáuticos. Yo creo que hay que empezar a retomar esas banderas de solidaridad, de compañerismo, que tantas veces hemos cargado a la calle, que las mujeres lo sabemos porque con eso conquistamos cosas que parecían imposibles, y que todo eso hay que volverlo a poner sobre la mesa, es decir, no, pará, pará, están atacando acá, pero mañana van a venir por este otro sector, porque vienen con un hacha, con una motosierra, ponerle la herramienta que quieras, pero eso va a venir contra las mayorías populares. Miriam, retomando algo que vos estabas mencionando recién, en todo este contexto, hay como cierta tradición de al gobierno electo concederle algunas leyes al principio de su mandato, en esto de la luna de miel, vos creés que hay que decirle que no a todo lo que implique un ajuste desde el día uno. Desde el día uno, además ya tenemos una experiencia, para no irme a la historia del país, muy reciente, que es la de Macri. Desastroso. Le votaban todo, todo un sector del peronismo se pasó, le votaban, lo acompañaban en los viajes, ¿y qué pasó? ¿Cómo terminamos? Endeudados, trayendo el fondo monetario, con Luis Caputo, con el bono a 100 años. Entonces, no, yo creo que hacer de nuevo eso, porque escucho frases que, yo no puedo creer, no hay que ponerle palos en la rueda. ¿Qué quiere decir? No, no se puede votar cualquier cosa. Claro. Aparte, a mí me parece muy importante y determinante, lo dijo acá el topo Rodríguez Luna y muy bien, la responsabilidad no es de la oposición, la responsabilidad en todo caso es del gobierno, pero la oposición, yo marco muy bien y recuerdo en el 2015, mucho peronismo se vendió de un día para el otro, ahora la responsabilidad de la oposición es ser oposición y defender el electorado que los eligió de opositores. No, porque además, Gato, tengamos en cuenta esto, coincido con lo que mencionas, pero tengamos en cuenta esto, ¿cuánta gente votó a mi ley por su programa explícito? 30%. ¿30%? Que del padrón es el 24. En la elección de octubre. Que del padrón es el 24, porque ahí está contado los votos positivos, del padrón efectivo de votantes es el 24%, 30% de los votos positivos. Le concedemos un 30%. ¿Y por qué con eso solo él va a decidir sobre la vida de todo el país? Yo no creo que nadie haya votado, sí, la verdad, yo quiero que me aumenten el colectivo y que además quiero que me aumenten los servicios y quiero que me despidan. No, lo que pasa es que él dijo que venía contra los que te empobrecieron, que venía para la caja. Lo que está en la órbita del Poder Ejecutivo lo que está en la órbita del Poder Ejecutivo él obviamente lo va a poder hacer y a lo sumo... Y va a haber que pelearla. Claro, exactamente. Y va a haber que pelearla, y va a haber que pelearla porque claro, es el presidente en un país que tiene un sistema presidencialista, es decir, tiene muchas cosas que otras no puede, todo esto que dice de reformas electorales y demás lo tiene prohibido, por eso te digo, en el medio estuvo la reforma del 94 que algunos se olvidan, hay cosas que ya no pueden ser iguales y las demás las tendrás que pasar por el Congreso y las que tenga que pasar por el Congreso ahí se verá qué rol va a cumplir cada uno porque esto de tengo que dar gobernabilidad ¿dónde dice que yo le tengo que dar? Yo tengo que representar a los que me votaron, tenés que representar a los intereses de las mayorías populares. ¿Usted cree que hay legisladores, diputados, compañeros suyos que tienen miedo y que no van a ejercer el rol de opositores para que fueran elegidos? No, por miedo no, ahí no tiene miedo ninguno. ¿Vos te parece que hay adentro hay inexpertos con miedo? No, no, cuando yo vi lo que hablábamos hoy con Gustavo del macrismo no era por miedo que se daban vuelta. No, no era por miedo, hay grandes negocios siempre detrás de esas cosas. No, 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 miedo. Por eso llama la atención tantas ventanillas que se han abierto. miedo no hay ninguno. Hay muchas ventanillas para negociar. Muchísimo, hoy era una cosa que no sé, tenés que ir, viste, con un mapa anotando este está acá, este está acá, tenés que ir con un Excel y decías, pero este se sentaba allá, ahora se sienta acá. Bueno, ahora la próxima sesión se supone que ya tendremos los lugares de las distintas bancas y ahí vas a tener conformado el mapa. Pero también cuando tengas el mapa del recinto vas a ver lo que significa la libertad avanza que es muy, no llegan a 40 diputados. 37. Entonces, Miriam, gracias como siempre. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, vamos a tener un enero para seguir charlando mucho con el protagonismo. Mucho me parece, sí. Gracias, eh. Gracias a ustedes.